Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal en donde te estaremos hablando acerca de Facebook, específicamente acerca de los grupos de Facebook y cómo ver tus grupos de Facebook fácilmente. Bienvenidos a Mira Cómo Hacerlo. Es posible que pertenezcas a varios grupos de Facebook de varias temáticas que sean de tu interés, por lo tanto, también es probable que quieras acceder en alguna oportunidad a un grupo específico y no lo consigas. Facebook nos ofrece una función bien importante y útil que nos permite ver toda la lista de los grupos a los cuales pertenecemos organizados en un solo lugar. Así será mucho más sencillo que puedas encontrar ese grupo que estás buscando porque te interesa ver su contenido en este momento. Así que descubramos juntos cómo encontrar nuestros grupos de Facebook. Al acceder a Facebook, iremos a la parte superior derecha en donde aparece nuestra foto de perfil. Hacemos clic allí y en el menú que nos aparece veremos una sección llamada grupos. Simplemente debemos entrar allí y lo primero que veremos será la sección para ti. Estos son algunos grupos que Facebook nos sugiere para que nos unamos porque considera que pueden ser de nuestro interés. Pero si lo que queremos es acceder a los grupos o ver los grupos a los cuales ya pertenecemos tenemos la pestaña tus grupos. Si tocamos allí aparecerán todos los grupos a los cuales pertenecemos e incluso los grupos que administramos y allí podemos acceder fácilmente al grupo que estamos buscando y disfrutar del contenido que queremos leer. Así de fácil y sencillo podemos ubicar rápidamente toda la lista de grupos a los cuales pertenecemos dentro de Facebook y no perder tiempo y no perder tiempo en el timeline buscando alguna publicación de ese grupo para poder entrar. Hasta aquí llega nuestro tutorial en esta oportunidad. Esperamos que haya sido muy útil para ti. Regálanos un like, un comentario, suscríbete al canal si aún no lo haces y activa las notificaciones para que seas avisado cada vez que subamos un nuevo vídeo al canal. Adiós.